Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí para comentaros el primero de los mazos que he preparado para esta expansión. En este caso va a ser un mazo de Dracónico y como podéis ver, se centra en el rampeo. ¿Qué ha traído esta expansión que es muy beneficioso para Dracónico, ya que se ha ido a Iela, una de las claves de rampeo por evolución que tenía este mazo? Pues ha venido tanto con Byron, que aquí lo podemos ver, que es un combatiente, que es un 2-2 por coste 2, igualito que Date, pero tiene unas habilidades muy buenas para el inicio de la partida, ya sea por llenar la mesa tú de algún tipo de manera, he visto algunos mazos que llevan incluso el hechizo de fabricar orcas en la mesa, pero a mí me gusta más este modelo. ¿Qué es lo que hace este bicho? Pues al entrar en la mesa no hace nada, pero si entran bichos después de él, les da bonus al ataque y si son máquinas, les da bonus a la defensa si él ha evolucionado. Además, cuando evoluciona, él pone una máquina que es un 1-1, ya convirtiéndose en un 2-2 automáticamente. Y él es un 4-4 en ese momento, o sea, es muy worth it evolucionar a este. Pero estamos hablando de rampeo. Rampeo, ¿qué conlleva? Pues lleva a que gastes muchas evoluciones solo por el hecho de avanzar en la partida. Y por eso tenemos estas cartas de rampeo. Tenemos, obviamente, el oráculo del dragón, si es un mazo de rampeo y es dracónico, siempre va a tener esto. Tenemos a Aderose. Bousete sigue estando con nosotros, así que vamos a utilizarla. Es un turno posterior a Hiela, pero podemos jugar en torno a este tipo de mecánicas. Y tenemos una nueva incorporación, que es el núcleo dracónico. Esta carta me parece una verdadera locura cuando salió y la he comprobado que sí que lo es. ¿Por qué? Porque no solo te da un rampeo cuando evolucionas a un bicho cualquiera al lado de él, sino que te devuelve a dos manas, habilitándote que puedas jugar muchas más cosas. He llegado a ver que en turno 10 se ha podido jugar dos Galmieus por coste de aumento, por el hecho de tener núcleos dracónicos en mesa. Así que no desprecemos este amuleto, ya sea de las dos formas, es justo jugarlo para que quede en la mesa y evolucionar a un combatiente, como para que nos dé un punto de evolución, ya que estamos hablando de un mazo que avanza muy rápido y jugar una carta de este tipo por coste 7 a lo mejor no te es tan perjudicial, porque tendrías una evolución y al final el cómputo real te saldría por coste 5. Y con 5 aún puedes hacer otro tipo de cosas. ¿Qué más tenemos que en el cemazo? Pues tenemos la granja. La granja le eché un poquito de pestes yo cuando salió, pero he de reconocerlo que es muy buena. Una vez comprobado su mecánica de que al meter los dragones antes de bajar su contador por iniciar el turno de cuenta de la grisima, entonces hace de que tengas siempre 3 dragones, los 3, y puedes calcular en torno a ello. Dices, he jugado esto, me ha venido un dragón al ser jugado, de preludio. Vale, entonces, me quedan estos otros dos dragones. Puedes jugar en torno a eso, es lo bueno de este tipo de mazos y este tipo de cartas en sí. Y si en un turno 8 te habilita que puedas jugar una granja del dragón más un date o un byron más granja de dragones, haciendo que el dragón ese siempre, siempre, siempre te dé una utilidad aunque te toque el 5-5 que no tiene ningún tipo de habilidades, que yo creo que es el peor de los 3 dragones que sale de ahí, porque en el 4-3 tienen vestida, puedes jugar en torno a eso. Y, obviamente, el 5-5 que tiene asalto, que cuesta 6, pues es el mejor de todos porque te habilita todo lo que quieras hacer. Y he ganado partidas gracias a él, y ya lo veréis, que es un mazo que tiene mucha presión. Hay muchos rivales hoy en día por la nueva expansión, hay rivales muy dolorosos como sería, por ejemplo, Imperial, pero os he traído 4 arquetipos distintos contra los que me he enfrentado, en los cuales se puede ver el potencial de este mazo. Así que, sin más dilación, vamos allá. El primer arquetipo al que nos vamos a enfrentar es este Clerical, y vamos a ir nosotros primero. Eso nos hace pensar de otra manera distinta. Aquí, el ir primero o el segundo te habilita demasiado unas cosas u otras, así que tienes que pensar en torno a ello. Vamos primeros, por lo tanto tenemos la iniciativa en la partida, y ese Byron nos habilita muchísimas cosas de lleno de mesa. Ya que él, cuando entra en mesa, obliga al rival a que tenga que matarlo, o si no, sabe que todos los demás que van a entrar en juego van a ser problemáticos. Turno 1, no tenemos nada que jugar, y aunque lo tengamos, ahora mismo el creyente es muy importante. No vamos a gastarlo en turno 1, nunca, porque este mazo requiere de mucho robo. Nos toca el oro con el dragón, y hay que priorizarlo siempre. Es un mazo de rampeo que se basa en Satán. El lleno de mesa está muy bien, pero es que estamos contra Clerical, así que no nos aseguraría nada. Jugamos a este, por el caso de que quiera hacer un tipo de combate, y ya directamente le pegamos para poder robar. Tenemos que robar constantemente con este mazo. Y ahora, él o gasta algo para matarlo, cosa que es un 1 de defensa, no les haría rentable, o sigue jugando en torno a su mecánica habitual. Jugar en eso lo único que hace es que prepara cosas para más adelante, pero sigue estando muy lejos, porque si es un mazo de tenko le quedan dos turnos para sacarle el partido. Y aquí está, escritura ennegrecida por 2. Gasta el turno completo en deshabilitarnos la mesa, pero estamos gastándole ya dos escrituras ennegrecidas. Ahora, a Nerose, evolución a Nerose, porque está muy jugoso el pegarle un poquito más a la cara, pero es que tenemos que pensar que es rampeo puro y duro. Y ya, en turno siguiente teníamos turno 8 para jugar a Galmi, y ella no requiere puntos de evolución. Y en turno 9 podríamos jugar a Satán. Habiendo jugado a tenko, nosotros podemos jugar otro tipo de mecánicas, que sería jugar el ciervo del desprecio evolucionado, para poder, ya que es un tenko, si tiene 3 de culo es muy difícil de que no podamos robar con él. Y jugamos a la Galmi. Galmi, jugarla, su coste es normal, en el turno del rival si le pegan a ella, ella no evoluciona. Pero, lo que sí que nos presenta, que es una defensa impar. Estamos jugando contra Tenko. Defensas impares son muy molestas contra Tenko. Aquí juega la nueva legendaria de Clerical, la cual le cura, habilita que entre el dragón, roba, es un todo por uno. Pero, tiene que gastarla en matar a nuestra Galmi, ya que está muy bajo de vidas. Jugamos a Satán, no tenemos evoluciones, no nos preocupa, y este dragón tampoco nos preocupa nada en absoluto. Así que, pegamos directamente a la cara. Pegar a la cara, habilita que tengamos muchísimas cosas para nosotros en el futuro, ya que tenemos a Satán activado ya. Ahora, le obligamos a que él tenga que limpiar la mesa. Fijaros que tenía solo 6 sombras, por lo tanto, no puede jugar a todos los guardianes. Tiene que gastar un punto de evolución para intentar sobrevivir a este turno. Ha hecho muchísimo daño, y aquí yo cometí un pequeño error. A ver, la primera que me toca es muy buena. Me cargo al mazo de Tenko. Puedo pegarle directamente a la cara, me cargo a uno de los rivales, y aquí debería haberle pegado a la cara. ¿Por qué? Porque estamos jugando contra un mazo de Tenko. Tiene curaciones. Y si me juega una de las filas como esta, se aleja de tener a la Galmi activable. ¿Por qué me guardo a la Galmi en la mano, en lugar de utilizarla en este turno? Pues porque, como os podéis dar cuenta, siendo un mazo de esos, me habilita que al tener el pinchito de las llamas del desprecio, puedo activarla yo automáticamente. Aunque teniendo un 4 de culo, él ya no me saldría rentable. Lo bueno es que me toca directamente el escorpión, y el escorpión está bien directo a la cara. Tengo muchísimas posibilidades en este mazo para poder matar a alguien que tenga el 4 de culo. Y a esto sería una de las mecánicas bastante obvias de llenar de mesa a obligar al rival a gastar recursos y después nosotros trabajar en torno a ello. El siguiente de los mazos que vamos a enfrentarnos ahora es este mazo de Runico. Runico ahora mismo está un poco cambiado. Sigue la gente intentando jugar ahora Manaria, porque el mazo de chispitas se ha ido al garete. Ya que si se va Manaria, pierden todo el daño que tenían hasta ahora. Y sin ese daño, pues, están muy muy cojos. Aquí estamos viendo que nosotros ahora mismo tenemos otra vez una presión de mano muy potente. Tal vez aquí os quitáis la llama del desprecio o no. Yo me la quito más que nada para habilitar, tener o cartas de rapeo o cartas de robo. Y esta es una mano muy muy buena. Turno 1, no jugamos nada, aunque vamos primeros. Porque uno de daño en este mazo no es más importante que robar. Robar siempre es mucho más importante. Jugamos a Byron porque estamos jugando contra Runico, que no es clerical. Y la única forma de matarlo sería eso, la espada de Serafín. No pasa nada porque en turno 3 siempre es mucho más importante jugar al sirvo más creyente del desprecio contra Runico. Ya que, haga el daño que haga, ya hemos cumplido nosotros nuestra función. Y hemos robado un montón de cartas. Estamos jugando contra Runico, así que el tener muchísimo lleno de mesa es muy importante. Aquí tenemos Byron y, fijaros, juego un Date. ¿Por qué? Porque el Date ahora mismo es un peligro para él. Tenemos la mesa súper llena de bichos que tienen 2 de ataque y Date ahora tiene 3. Y lo bueno que tiene ahí Agrea. Pero tiene que asar Agrea e iniciar esto. Y aquí es donde nosotros empezamos ya a vislumbrar un poquito de problemas. Porque es un mazo que tiene un montón de guardianes y un montón de limpieza de mesa. Pero no pasa nada. Turno de evolución, obviamente va a venir a Nerose. Me queda un poquito mal el tema de manás porque no puedo jugar muchas más cartas. Ni puedo ni siquiera pincharle a ella con el creyente porque la mataría. Y es mucho más importante quedar la presencia en mesa con este Date. Ahora mismo sigue teniendo el mismo problema que antes. Un tío con golpe letal y 2 bichos que tienen un ataque bastante considerable para la defensa que tienen. Perspicacia y otra espada de charfín para matar a Date. Ya ha gastado un montón de recursos para poder limpiar la mesa. Sigue siendo Runico, por tanto va a ser bastante problemático. Pero fijaros que llevamos todo el tiempo nosotros la iniciativa. Obrado con el dragón y ya tenemos ahí el núcleo del dragón. No he gastado ese núcleo del dragón porque fue un error. Después de pensarlo mucho dije, me lo voy a guardar por el tema de evoluciones. Pero a lo largo de la partida se comprobó que fue un grave error no haberlo jugado. Ya que esa evolución ahí hubiera sido muy buena para poder seguir jugando otras cartas. Si claro es que hubiera tenido 2 manás más. Y con 2 manás más podría jugar una Nerose más para que estuviera en la mesa. Eso fue un error por mi parte y tenéis que pensar siempre de que os devuelve 2 manás. Y la retener que el poe sacara eso. Aquí otra grea. No pasa nada, volverá a limpiar la mesa como antes. Pero ya no tiene más evoluciones. Ha gastado las evoluciones todo el tiempo en greas, no en miras. Y eso es muy importante para nuestro mazo. Obligarle a gastar las evoluciones en greas. Aquí nos sale bastante bien porque el zarpazo a la cara es mucho más importante. Ya que tenemos a una Filene. Y con Filene podemos limpiar la mesa gratuitamente. Nos queda un bicho con 1 de ataque. Estamos con 9 manás y él ya con 7. Ahora se va a empezar a curar gracias a detener el cebicho y otra grea para meter presencia de mesa. Pero nos está dejando una mesa brutal para tener una Galmi muy eficiente. Ahora podemos jugar en torno a este tipo de mecánicas. Porque tenemos Galmi Eus. La cual va a habilitar que podamos matar a ese dragónico con una Anerose que tenemos en la mano. No nos olvidemos que siempre tenemos furia. Anerose hace muchísimo más daño. Y tengo la mala suerte de que el Tik no va a Ane. No pasa nada. Faltan muchos turnos para que esa Ane le pueda sacar partido. Y ya no tiene evoluciones. Dragón blanco porque se nota que está en bastantes problemas. Y necesita a los 2 guardianes cuanto antes. Aparte del robo para tener más opciones. Y aquí ya directamente empecemos a jugar las granjas. Aquí es donde se va a ver de verdad las granjas de importancia que tienen. Empezamos con el primer dragón que no tiene utilidad ninguna. Pero lo obliga al rival a que tenga que limpiarlo de alguna manera. Para eso juega al dragón este. Y empieza a obviamente tener que eliminar cuanto antes todos los rivales que tiene en el lance. Está a 6 puntos de vida. No se puede permitir mucho más. Y pone un guardián. Y con eso piensa que ya está salvado. Pero tengo la gran suerte de que tengo a Byron. Fijaros que en el primero de los amuletos de la granja. Teníamos ya a alguien con vestida. Y ahora había muchas posibilidades de que me tocara ese dragón. O si no el de vestida. Si me tocara el de vestida no pasaba nada. Podíamos seguir en torno a este tipo de mecánicas. Y hubiéramos sufrido bastante daños en el siguiente turno. Pero él tendría que limpiar la mesa si o si. Por lo tanto no podía centrarse en otro tipo de cosas. Ahora vamos con el mazo de dimensional. Dimensional ahora que ha perdido a Deus Ex. Tiene una ralentización un poquito notable en el mazo. Aparte los amuletos de cuenta regresiva que daban en vestida a los combatientes artefacto. Se ha notado muchísimo su pérdida. Porque ahora la única forma de conseguirlo es con una carta de turno 5. Que tenías que jugarla en turno 6. Para poder meterla en mesa. Y después no podías jugar más cosas. Tenía que ser a partir de turno 6 si o si. Tenerlas en vestidas en los combatientes artefacto. Ahora nos cuidamos con la mano que tiene rampeo. Siempre quedaros con anerose de mano inicial. Siempre sea cual sea la circunstancia. Anerose que os quede en la mano. Porque tarde o temprano vais a llegar al turno de evolución. Y anerose es muy muy eficiente. Siempre va a ser muy rentable gastar una evolución en ella. Aquí como podemos ver. Rampeo es lo más eficiente. Pero se me está poniendo una mesa muy complicada. Aquí voy a tener que jugar otro tipo de mecánicas. Aunque me toque otro rampeo no me lo voy a poder permitir. Así que vamos a jugar por si don por atajo. Y intentar profundizar en el mazo al mismo tiempo que vamos a robar. ¿Por qué profundizo en el mazo? Si le estáis bajando la defensa a mi combatiente guardián. Porque se iba a morir de todas formas contra los dos que tiene el guardián. Ahora la pistolera mecánica. Esta es la lili de dimensional por así decirlo para artefactos. Y fijaros que está gastando un 3-1 para eso. Sigo teniendo ahora mismo un 1-1 en la mesa. Y eso es un problema para nuestro rival. Porque ahora mismo Anerose va a evolucionar. Si o si. Y voy a poder matar dos bichos gracias a que me lo ha dejado vivo. Yo si hubiera sido mi rival no hubiera dejado vivo a ese 1-1. Porque habilita de que con cualquier cosa. Viendo en el turno de evolución. Va a poder hacer lo que quiera. Y ahí ha hecho un doble rampeo. Y tengo dos Gammeus en la mano. Ahora mismo cualquier cosa que haga. Me facilita una limpieza de mesa brutal. Y encima hacer esto me parece un gravísimo error. Porque Maisha era muy potente. Sí, te queda muy bien la mesa. Pero ha gastado un punto de evolución por hacer una mesa perfecta. Para que una Gammeus pueda hacer lo que quiera. No sé yo hasta que punto le podría sacar partido a esa espada que ha conseguido con Maisha. Porque fijaros. Ha perdido toda la presencia en mesa. Turno 6. Ahora es cuando juega un poquito a recuperar artefactos. Para poder tener esa mecánica. Y aquí juega el hechizo que le permite jugar artefactos y recuperar manás. Aparte de seguir robando. Es como en la mini Deus Ex. Por así decirlo. Y tiene que gastar un punto de evolución en esto. Eso me permite saber de que la Maisha que tenía en la mano. El hechizo que tenía de Maisha. Ya no le puede sacar partido con Maisha. Y entonces puede jugar más tranquilo. Satán en coste 9. Siempre priorizarlo antes de todo lo demás. Aunque podríamos haber hecho una limpieza de mesa. Y hacerle 3 daños a la cara. Es mucho mejor siempre este Satán. Fijaros que ahora mismo tenemos un bicho con 6 de ataque en la mesa. Y tiene que gastar la espada del purgatorio. De la purgación. Para poder limpiar. Y gastar todo el turno en ello. Gastar un turno entero contra un mazo de Satán. Para solo limpiar. Y no hacer nada tú. Pero activo para ti. Es un gravísimo error. Aquí el zarpazo para seguir robando. Onda de Satán. Y llenar la mesa. Constantemente llenar la mesa. Estamos con un mazo de Satán ya activo. Ahora. Este es el soldado que os digo. Soldado mecánico veloz. El cual no es que sea muy veloz. Porque es un turno 5. Pero habilita que todos los demás sí que sean veloces. No él. Ahora. Él tiene un grave problema. Porque está gastando muchísimos recursos para profundizar. Pero no está siendo proactivo. Lo único que le va a quedar positivo en la mesa. Va a ser ese 4-5. Y este combatiente que es un 2-2. Que sí. Te habilita muchísimos artefactos en el mazo. Pero sigue siendo bastante precario. Ojos brillantes. Y con esto. ¡Bum! Este combatiente es brutísimo. Contra mazos que solo tienen 2 bichos en mesa. Porque como si tienes un punto de evolución. Vas a limpiar y dejar un 6-6 en el juego. Y ahora nuestro rival está en un pequeñísimo problema. Porque le vamos a quitar también el artefacto generador. Para que no pueda mantener esa presión. Y ya tenemos a Staroth. ¿Cómo puede matar a este tío que es un 6-6? Sin el bicho que le pone en vestida a los combatientes. No tiene esa forma. Buffa a todos los bichos. Tiene una mesa brutal. Pero no pasa nada. Porque tengo a Staroth. Y si no fuera así. Que tuviera a Staroth. Tendría la ruptura de tierra. Para poder iniciar la mesa. A través de mi mecánica pura. Si no tengo también el escorpión. Tengo el dragón. Para limpiar la mesa. Etcétera. Etcétera. Es un mazo muy bueno. Y dimensional ahora mismo. No lo está pasando del todo bien. Y ya para finalizar. Vamos con el último de los mazos. Que sería Nigromante. Nigromante es una clase que ahora mismo. Está despuntando bastante. Gracias a que han venido ciertas cartas. Que la permiten jugar bastante mejor. Y hay una carta plateada. Que le da fantasmas muy fácilmente. Entonces. Es un mazo. Que si tiene la presión de mesa. Va a ser muy problemático. Pero nosotros tenemos también mucha presión de mesa. Y más aún. Con una mano tan bestia. Como esta. Esta es una mano que no os vais a quitar nunca. Porque estamos pensando. Que tenemos un combatiente de turno 2. Que te habilita que todos los demás combatientes que entren. Sean muy poderosos. Tenemos el núcleo. Y tenemos también rampeo natural. Ahora. Viendo que nos toca otro amuleto. Pues ya sabemos que vamos a tener rampeo seguro. Y con la granja. Vamos a poder jugar la granja muy muy pronto. No tan pronto como para decir. Que se va a jugar en turno 5. Pero no está nada mal. Y tenemos ahí a una Filene. Que viendo rampeado este turno. Es mucho mejor que jugar el Byron. Porque Byron se hubiera muerto si os sigue contra eso. Pero aquí tenemos a Filene. La juego a ella. Porque jugar Byron más ella. Estaría bastante bien para llenar la mesa. Pero es que tenemos dos bichos. Y uno que tiene tres de culo. Así que tenemos que priorizar limpiar la mesa del rival. Ahora viene nuestro turno de evolución. Y ha estado en una posición maléfica para tener más presión de mesa. Fijaros que estamos a 15 puntos de vida. Pero estamos en nuestro turno de evolución. Y eso es muy pero que muy difícil para nosotros. Núcleo dracónico más Byron. Esto nos hace de que podamos tener otros dos puntos de mana más para poder jugar. Que es una verdadera brutalidad. Y tenemos un combatiente 2-2 en la mesa. Criente del desprecio al combatiente este. Y nos cuida otro mana para otro cliente del desprecio. En caso de que nos toque. Y dividir la vida de todos los combatientes. Ahora viene un momento de mucha microgestión. Porque fijaros. Tenemos todos los bichos con un punto de vida. Y es su turno 5. Turno 5. Punto de evolución para Cerberus. Y pone una presión muy muy preocupante en la mesa para nosotros. Aparte esta Cerberus la usa para matarnos a Byron. Así que todo lo que venga después es muy problemático para nosotros. Pero tenemos criente del desprecio más el núcleo dracónico. Para poder tener muchos puntos y seguir jugando en torno a esto. La evolución nos permite jugar otro siervo. Tenemos el hueco. Tenemos el aliento escarchado para poder matar a ella. Y vamos a primero tradear. Ahora que nos podemos permitir eso. Se nos pega un daño a este. Y seguimos robando constantemente. Tenemos 8 puntos de mana. Y el siguiente turno será nuestro turno 9. Así que si nos toca Satán tenemos toda la mesa perfectamente preparada. Fijaros que el tema de que los núcleos te permitan rampear con cualquier combatiente mientras tengas puntos de evolución es verdaderamente poderoso. Ceres le permite curarse y matar a casi cualquier de nuestros combatientes muy sencillo. Pero gracias a que tenemos a esta Nerose. Que vamos a evolucionarla. Vamos a tener que tenemos a Date activable. Y tenemos un briso que también nos permite robar. Ahora vamos a perder 2 puntos de daño por el tema del robo. Fijaros que vamos a robar 2 veces. Ya que Ceres ya hace por impacto daño y después otra vez daño. Y ya con Date hacemos lo que tenemos que hacer. Y tenemos a Poseidón y 2 granjas. Esto es muy pero que muy doloroso para un combatiente como el que nos estamos enfrentando. Ya que son todo fantasmitas y cosas que van por la mesa. No es daño directo a la cara. Estamos muy por debajo en vidas de lo que sería recomendable en estos turnos. Pero es que también ha tenido una presión bastante buena en nuestro rival. Poseidón, ya no hay mesa. Y vamos a ignorar por completo a ese combatiente. Porque es su problema ahora mismo tener que limpiar la mesa. Y ya no tiene puntos de evolución para poder hacer estas cosas. Y tiene que jugar a esa ferry. Fijaros en un turno muy previo al turno 10. Para darle a habilitar a nuestro rival muchas mecánicas. Y además teníamos ya daño suficiente en la mesa para poder matarle. Como podéis ver es un mazo que causa muchos problemas a nuestros rivales. Es un mazo muy rápido. Hay mazos que son más rápidos que el nuestro. Que sería por ejemplo el de Imperial. Pero no tengo ninguna partida reciente. En la cual se pueda ver el potencial de este mazo contra Imperial. Eso sí, Imperial es muy poderoso. Y si os enfrentáis a uno de ellos jugar con mucha calma. Pero intentad limpiar la mesa. Y guardaros a las Galmiews siempre que podáis. Porque el mazo ese es muy problemático. Y tiene muchísimo llano de mesa. Pero son llano de mesa pequeñitos. Así que mientras no puedan crecer por un núcleo de Imperial. Intentar limpiarla siempre con Galmiews. Ya que Galmiews es la forma de limpieza óptima que tenéis en este mazo. Para enfrentaros a este tipo de mazos. Y nada, hasta aquí será el video de hoy. Saber que en la descripción tendréis siempre todos los mazos que os voy a ir presentando. También me he olvidado de cambiar la cámara. Ha estado el tiempo ahí arriba a la derecha en lugar de estar en el botoncito de pasar turno. Pero no pasa nada porque ya es bastante largo el video. Como para encima tener que repetirlo. Y que os quede más largo todavía. O que os llegue demasiado de madrugada. Saber que en la descripción, como ya os dije, estará el mazo. Y también que voy a ponerlo en Facebook. Cosa que no estaba haciendo hasta ahora. Los mazos solo compartía el video y ya está. Y así, aunque sea un poquito problemático por el tema de que voy a tener menos visitas. Ya que tenéis el mazo directamente. No pasa nada. No gano nada de dinero con esto. Todo es por ForFan. Ya que es un canal pequeñito. Pero es un canal que creo que tiene que ser dedicado a la comunidad. A hacer crecer la comunidad hispana. Y hablando de eso. Pues tenemos aquí los gremios. He creado un gremio, que ya lo dije en Twitter. En el cual podréis entrar todos los que seáis suscriptores. Y aquí podemos ver que estamos todo el tiempo compartiendo mazos. Compartiendo partidas. Y haciendo un poquito de comunidad. Que es lo que hace falta en este juego. Que la comunidad crezca. Y aquí tenéis las credenciales. Simplemente copiáis, entráis. Y esperad a que yo os permita entrar. Ya que si veo que es un chino o algo por el estilo. Ya que no os puedes deshabilitar algunas cosas. Para evitar que entre gente. Y deseada. Pues prefiero yo corrobar que al menos sea hispanohablante. Para que no venga a spamear cosas. A molestar en un chat que tenemos aquí. En el cual reina la cordialidad. Y nada. Hasta aquí sería el video de hoy. Espero que os haya gustado. Y espero que os vaya bien en las rankings. Yo me ha ido bastante bien. Os he dicho. He subido de AA1 a AA3 en tres días. Y espero llegar a master cuanto antes. Con un mazo como este. Que va bastante bien. Eso sí. Cuidado con los imperiales. Que están muy fuertes. Y con los vampiros de máquinas. Que también lo están. Adiós. Hasta luego. Hasta otra. Hasta luego. Gracias.